Hola locos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo? Ya sabéis que en el canal os he comentado varias veces que soy partidario de cuando vamos a comprar equipos para domótica, este tipo de cosas, mirar en páginas de segunda mano, tipo Wallapop, porque podemos encontrar cosas que están bien, que bueno, pues que no son nuevas, pero que nos pueden venir perfectamente, nos pueden servir, y vamos a conseguir a un precio bastante más barato que comprar las nuevas, con sus cosas buenas y malas. Entonces, ya sabéis del vídeo que hice sobre los problemas que tuve con la domótica, que os comenté que mi NAS, mi Synology, que aparte ya tenía, bueno, tiene unos cuantos años, había dejado de funcionar, y aunque en principio le cambié la fuente y parecía ser el problema, no sé si será casualidad o no, pero ha empezado a hacer algo que no me había hecho nunca, que es básicamente bloquearse. Ya me lo he encontrado tres veces bloqueado, aunque aparentemente estaba bien, no respondía y me ha tocado darle un botonazo, lo cual me hace pensar que algo más le pasa, y que no va a tardar mucho en morirse del todo. Así que bueno, decidí que, como ya tenía bastante tiempo, lo iba a cambiar. Y para eso, en vez de comprar otro NAS de marca, tipo Synology, tipo QNAP, bueno, pues iba a montar un microserver, que tuviese también mínimo cuatro bahías, pero ya para poder montar un poco lo que a mí me interese. No sé si voy a montarle, básicamente, un Open Media Vault, o si le voy a montar un True NAS, o un RAID, no lo sé, todavía no lo tengo claro, pero sí que me fui a ver a Wallapop, a ver qué había, para ver si encontraba algún microserver a un precio decente. Y la verdad es que hay mucho, sobre todo de HP. Yo he comprado este. Esto es un HP, un microserver, este es un Gen 10, ya tiene algo de tiempo, ya tiene sus cuatro o cinco añitos. Todavía se venden muchos Gen 8, porque aunque son antiguos, se les puede cambiar el procesador, es decir, son máquinas muy buenas para hacer de NAS. Y además, bueno, este es un poquito más limitado en el aspecto de que no se puede cambiar la CPU, pero, bueno, pues me venía con 16 GB de RAM. Y la verdad es que es un cacharro súper decente. Voy a montar eso un poquito, pero quiero que veáis si puedo abrirlo. Voy a quitar la tapa. Viene con sus bahías para cuatro discos, también le puedo meter un disco SSB para el almacenamiento del sistema operativo. Pero sí que quiero daros algunos consejos de cosas que son elementales, si vais a comprar un cacharro de estos, de cosas que deberíais intentar verificar y luego de cosas que deberíais hacer cuando lo llevéis a casa. Y esto vale para un microserver, pero vale también para los mini PCs que compramos para la domótica. Lo primero es que yo tengo una relación de amor-odio con Wallapop. Porque si bien es verdad que yo tengo cosas que he encontrado y la verdad es que normalmente me han salido muy bien, bueno, pues hay un poquito de todo. Y esto no ha sido una excepción. Ahora os contaré mis desventuras. Primer consejo. Si podéis, intentar quedar con la persona directamente para ver el cacharro, para poder probarlo. Esa sería la segunda cosa importante, intentar poder probarlo. Y si no, pues tener los datos de esa persona para que si tiene cualquier problema cuando lo probéis en casa, pues podáis contactar con él, su VNI o algo así. Porque yo este, por ejemplo, lo he comprado por Wallapop Envíos. Que supuestamente, pues es un servicio bastante bueno porque te cubre un seguro de envío. Este está enviado por Seur porque pesa bastante de puerta a puerta. Y mi problema es que, bueno, pues cuando llego a casa, lo primero que me encontré es que Seur había jugado al fútbol con él. Así que, entre otras cosas, bueno, pues vienen algunos clips de la tapa rota, viene un poquito, bueno, venía un poquito bien montado. Y Wallapop está pasando completamente de ello, ¿vale? Abro los tickets, los cierran, me han pedido fotos y no voy a saber nada, por Twitter tampoco contestan. No sé si al final contestarán o no porque suelen tardar bastante. Pero sí que es verdad que te dejan una situación bastante mala. Yo he recopilado toda la información porque yo os digo que si al final no me hacen caso, directamente retroceder el cargo por tarjeta de crédito, que me cierren la cuenta, me da igual, no se van a seguir con la suya. No sé qué ocurrirá, yo os contaré. Pero bueno, es uno de los riesgos que tenéis que entender, ¿vale? Que puede ocurrir. Así que intentar comprar a gente con muchas o con mucha buena valoración si lo compráis vía Wallapop envíos para aseguraros de que lo, bueno, pues lo protegen bien en la caja, lo envían bien, es decir, corréis menos riesgo. Vale, nos llega a casa. Sea un microserver como este o sea un mini PC, lo siguiente que os recomiendo es que le hagáis un test, por ejemplo, con un software que se llama Memtest86 para validar que la RAM está bien, validar que la RAM está bien, que la CPU está bien, que no se cuelga, que no tiene problemas de temperatura. Tarda unas cuantas horas dependiendo de la RAM que tenga. Si tiene unos 16 GB como este, pues puede llegar a tardar unas 9 horas en pasar todos los test o una suite de test estándar. Pero yo os lo recomiendo más que nada porque, aunque a lo mejor ya no podáis hacer nada directamente, pero si la RAM está mal tenéis que cambiarla. No es lo normal, pero tenéis que probarlo, ¿vale? También os recomiendo que no os gastéis el dinero en comprarlo con discos. Este, por ejemplo, viene sin discos. Yo jamás utilizaría discos de otra persona porque ya van a estar, aunque pueda haber a través de Smart como están, van a estar más gastados, más usados. O sea, yo prefiero no gastarme el dinero en que traiga discos y comprarlos aparte. De hecho, lo que he hecho es comprar un par de discos de, creo, no sé si son, creo que son 8 teras. Ahora es que ahora mismo no sé los que cogí. Un par de discos para hacer RAID 1 y voy a utilizar otros dos de 4 teras que tengo en el Sinov. Es decir, yo aparte necesitaba más almacenamiento porque, entre otras cosas, los vídeos del canal, pues, claro, ocupan mucho y es bueno guardarlos. Así que necesito más espacio de almacenamiento. Al final todo esto es dinero. Cosas que os recomiendo hacer. Lo primero es que compréis aire comprimido. Un botecito de estos que podéis comprar mismamente en Amazon, donde queráis, para hacer limpieza de equipos. Siempre os recomiendo que hagáis una limpieza del equipo por dentro. Le quitáis todo el polvo porque normalmente no os lo van a limpiar. Va a tener muchísima mierda. Y eso no es bueno para la electrónica. Con un spray de estos todo desenchufado, le quitáis todo lo que tiene, limpiáis ventiladores, lo va a agradecer muchísimo. Y lo siguiente que os recomiendo es que compréis pasta térmica. Una buena pasta térmica como esta. Esta es de Noctua. Es de lo mejorcito que hay. La diferencia entre esto y una pasta china, pues, pueden ser 3-4 euros. Así que merece la pena. Y es que realmente os recomiendo que le cambiéis la pasta térmica entre el disipador y la CPU. Se va a notar muchísimo. Cuando yo recibí este equipo, lo primero que ocurrió cuando lo encendí, y esto pues fue una de esas cosas que ocurren a veces, vamos a dejarlo así, es que me daba un aviso de que ya se había apagado en un momento dado por exceso de temperatura. En cuanto vi eso, ya me imaginé que algún problema de temperatura iba a tener. Cosa que os podéis imaginar que el vendedor se olvidó de comentarme. Pero bueno, no suele tener problema porque estos cacharros, cualquiera de estos mini PC, si tiene problemas de temperatura, se apaga, no se funde. Así que, básicamente es abrirlo, limpiarlo bien, quitarle el disipador, con mucho cuidado y mogollón de vídeos que os enseñan a hacerlo, pero vamos, que es para siguiente quitarle el disipador. Incluso si es un cacharro de marca como este, en este caso de HP, pues en el manual de soporte os indican cómo hacerlo. Primero, limpiarle bien la pasta térmica que traiga, porque normalmente es pasta de origen, de lo que sea, ponerle pasta, lo mismo. En el caso, por ejemplo, de Noctua, os dice cómo ponerla dependiendo del tamaño del procesador. Y aquí no hay una ciencia exacta. Cada maestrillo os va a dar su librillo. En este caso, como trae una CPU, un Opteron, que además viene integrado en la placa madre, es muy pequeñito, con un puntito es suficiente. 3-4 milímetros de pasta, como mucho. Lo que sería un granito, un poquito más que un granito de arroz. Con eso volvemos a montar el disipador y quiero que veáis la diferencia de cuando hice el primer memtest, que subió hasta 70 y pico grados de temperatura, al segundo, que la temperatura máxima ha bajado unos 10 grados y la media ha bajado 5-6 grados. Eso es muchísimo y es solo una cuestión de cambiar la pasta térmica que ha costado nada, me ha costado 5 euros y un ratito. Bueno, 5 o 7, lo que sea. Eso es súper importante, es algo que os recomiendo hacer siempre que compréis un mini PC de segunda mano, o un PC o un lo que sea. Os va a asegurar muchos menos problemas. Y luego le pasáis el memtest, en este caso, pues es unas 9 horas, comprobáis que está bien y a partir de ahí ya podéis empezar a trabajar. Eso sería lo más básico cuando compréis un mini PC de este tipo, ¿vale? No os olvidéis de hacerlo porque si no, pues os puede dar problemas. Y aparte de eso, pues bueno, lo que os decía al principio, comprar en Wallapop tiene lo bueno, lo malo. Hay veces que es, bueno, pues es más riesgo que comprar lo nuevo, está claro. No tenéis normalmente factura o garantía, pero para que os hagáis una idea, ahora que lo que se vende es el Gen 10 Plus, que es el nuevo, pero mil y pico euros no los quita nadie. Este, por supuesto, sin discos, sin almacenamiento, este cacharro lo he comprado por unos 200 euros más envío, ¿vale? Unos 200 y poco, incluyendo envío y tal. O sea, no tiene nada que ver con lo que puede costar uno nuevo. Bueno, si no sale mal del todo la jugada, aquí digamos que ha sido media, porque, bueno, pues aparte de que, pues eso, las pestañitas que estoy teniendo que pegar, aunque no es nada grave, pero sí que el tener que revisarlo bien o el limpiarlo bien, después de eso, de cambiarle la pasta térmica y demás, le he tenido haciendo test de estrés de CPU, ya no ha vuelto a dar ningún problema, ya no ha dado nada, así que ahora lo que me queda es, con algo de tiempo, ver qué monto, algo que tenga soporte Docker para tener el tercer nodo de Quorum de Proxmox, que ya hablaremos de ello, pero que es súper importante para la parte de Cluster, porque si no, pues aquello no va bien. Y utilizarlo también como almacenamiento, por ejemplo, para toda la parte de vídeos de Freegate, por NFS, bueno, más cosas que iremos viendo en el canal. Pero sobre todo era eso, que entendieseis las cosas así más básicas que tenéis que ver si compráis en Wallapop, que sepáis que, bueno, siempre va a haber un riesgo, pero que podéis encontrar cosas chulas, porque en realidad esto es un cacharro muy chulo, es lo que hay, no tiene un consumo muy elevado, tiene un TDP, el procesador de 15 vatios, y consume unos 20 vatios sin discos, con discos, pues unos 50-60, que ya es menos de la mitad de lo que consume el Synology, que llega a los 100 vatios incluso más, o sea que al final se ahorra mucho dinero. Y es muy importante, si queréis tener vuestro NAS y demás, bueno, pues os da bastante más flexibilidad. Y ya está. Así os voy contando un poco las novedades. Espero que os sirva, si estáis empezando a montar domótica, estos consejos a la hora de comprar, y si no, pues también que os pueda servir si algún día compráis un equipo, un microserver como este, o lo que sea, en un sitio como Wallapop. ¿Vosotros habéis comprado ya? ¿Habéis tenido buenas o malas experiencias? Dejádmelo en los comentarios. Y si el vídeo os ha servido, o creéis que os puede servir, no olvidéis darle un like para que le llegue a más gente, suscribiros al canal, darle a la campanita, cuidaros, sed buenos, chao.